Bueno, pues muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo sorprendentemente, a verlo, esto lo digo de forma irónica porque este vídeo lo vamos a empezar hablando sobre Checo Pérez normalmente siempre lo suelo dejar al final pero bueno, en esta ocasión quiero hacer el vídeo de forma cronológica quiero poner las declaraciones más recientes, bueno, pues al inicio del vídeo que son las declaraciones de la poscarrera, por así decirlo y después ya voy diciendo cosas un poco más, bueno, pues un poquito más alseantes no por así decirlo, porque vamos a escuchar, bueno, pues la declaración de Joe Russell después de haber visto todos los ángulos de su accidente con Valtteri Bottas, ya sabéis y también os quiero poner al final del vídeo la declaración de Toto Wolfe diciendo que cuidadito con Russell, que como siga haciendo este tipo de cositas bueno, cuidado, no la amenaza, pero sí que deja ahí un poquito en el aire bueno, pues la posibilidad de que Russell, yo que sé, no suba a Mercedes no lo sé, todo esto son especulaciones, ahora cuando lo escuchemos ya me diréis vosotros en sus comentarios qué es lo que pensáis pero ahora este vídeo lo vamos a empezar hablando sobre Checo Pérez y bueno, es una declaración muy breve porque, la verdad, yo creo que Checo Pérez ha sido el gran perjudicado de este último gran premio desde Emilia Romagna, en el circuito de Imuela porque Checo tenía una oportunidad de oro bastante buena y es que además tampoco le salió las cosas del todo bien porque Checo, bueno, pues gracias a la estrategia de neumáticos que hizo el sábado para entrar en la Q3 el domingo en carrera, si hubiese sido una carrera en seco podría haber arrancado el gran premio con el neumático blando y poder haber atacado, pues por ejemplo, a Hamilton, ¿no? que era quien tenía la pole pero no, finalmente el domingo llovió y es de las pocas veces que a mí, sinceramente, no me ha gustado que un gran premio comience bajo la lluvia nada, ¿eh? simple y llanamente por esto, ¿no? por el tema de Checo Pérez pero la verdad es que, también te digo, no volvería a cambiar lo que hemos visto en Imuela o sea, lo que vimos ayer en el gran premio de Emilia Romagna fue un espectáculo, fue un puro show pero sí que verdad que Checo yo creo que fue el mayor damnificado por errores que él comentió también por errores que, bueno, que yo creo que se pudiera haber solucionado si, por ejemplo, su género de pista le hubiese advertido que cuando regresase a pista tendría que haberlo hecho detrás de los pilotos y no devolverles la posición o bueno, más que eso, adelantarles y recuperar su posición pero bueno, pequeños fallos que espero yo que, bueno, pues gracias a esto aprenda y sepa solucionarlos de cara a los próximos grandes premios además, también tenemos que tener en cuenta que tanto Checo como el resto de pilotos que han cambiado de escudiría todavía tienen un cierto margen tienen algunas que otras carreras para seguir adquiriendo experiencia y saber exactamente cómo controlar su máquina porque sí, por muy bien que ellos se sientan y demás de todas formas, hemos visto errores como, por ejemplo, Fernando con su Alpine Ricardo en comparación a Lando que está bastante retrasado a él también Carlos con el Ferrari que era también la primera vez que estos nuevos pilotos proban sus nuevos neumáticos bajo la lluvia y sus nuevos monoplazas bajo la lluvia mejor dicho por tanto, aún tienen un gran margen de mejora que espero yo que para España, Mónaco y en adelante ya cada vez esa diferencia sea menor respecto a su compañero de equipo determinado, evidentemente así que nada, habiendo dicho esto vamos a pasar ahora ya sí que sí con la declaración de Checo Pérez breve, pero bueno, que me gustaría que la escuchaseis muy complicado hoy para mí perdí tiempo y cometí un error detrás del safety car me penalizaron en el reinicio tal vez tenía mucha ala toqué lo húmedo y perdí el control fue mi error tendré que volver más fuerte trabajar muy duro con el equipo lo lamento por ellos porque hicieron un gran trabajo es verdad y esto hay que reconocerlo que los dos errores que comete Checo Pérez son errores del propio piloto sobre todo un error no te voy a decir garrafal porque no pero sí que es un error de pilotaje es cuando se relanza la carrera cuando Checo Pérez como muy bien nos dice quizás tenga un poquito más de ala además se va por la parte más húmeda y pierde el control de su monoplaza y además como los coches en ese momento estaban muy pero que muy apretados tuvo que esperar a que pasasen prácticamente la inmensa mayoría y creo que a la pista volvió en la posición número 14 o algo así por el estilo si no recuerdo mal después el primer error cuando bueno pues volvió a entrar a la pista y recuperó su posición adelantando al Alfa Tauri de Pirgas y al McLaren de Norris evidentemente también es su culpa porque bueno pues en ese momento no se acordó del reglamento pero también como os dije ayer en el resumen de la carrera para mí hubiese estado perfecto que su ingeniero de pista le recordase oye bro Checo cuando regreses a pista acuérdate tienes que mantenerte en esa posición has perdido las dos posiciones que has perdido no la puedes recuperar la sanción creo que fueron de 10 segundos y eso la verdad que le penalizó bastante a Checo Pérez de hecho ya la carrera como tal como iniciaba bajo la lluvia ya era un punto negativo hacia Checo Pérez porque si hubiese sido una carrera en seco Checo podía haber arrancado gran premio con neumático blando y esto hubiese sido genial para en primer lugar defenderse de Max Verstappen que la verdad estaba como loco ayer y consiguió la victoria y también a lo mejor poder haber intentado el adelantamiento a Lewis Hamilton en las primeras curvas no fue así finalmente fue un inicio con lluvia y después todo lo que ya hemos escuchado el error cuando volvió a pista bajo el safety car y después el segundo error cuando se relanzaba la carrera por tanto la verdad ayer la oportunidad de oro que tenía Checo Pérez la tiró un poco por la borda pero espero yo como él muy bien ha dicho creo que hoy en un post que ha subido a Instagram que gracias a esto gracias a estos fallos espero y él espera que se recomponga que se convierta en un piloto mucho más fuerte habiendo aprendido de los errores y que de cara a los próximos grandes premios no vuelva a cometer estos mismos errores esperemos que bueno pues que aprenda de todos los fallos al igual que el resto de pilotos para que de cara a próximos grandes premios a próximas carreras cada piloto sea mucho mejor y sea mucho más competitivo también os quiero poner una declaración de su compañero de equipo de Max Verstappen la cual nos va a comunicar que la verdad ayer hicieron un grandísimo trabajo y es que Verstappen estuvo de 10 ayer desde el inicio de la carrera porque la verdad que la salida que se marcó Verstappen fue vamos ejemplar se puso perfectamente colocado en su sitio de salida para que arrancase de la forma más recta posible para de esta forma bueno pues tener una mayor tracción y también para no realizar tantos kilómetros bueno más que kilómetros tantos metros como por ejemplo Hamilton ¿no? Verstappen se colocó de la forma más recta posible para eso ¿no? para salir con mucha más tracción y para recortarle un poco de metros a Hamilton y así fue ¿no? y así fue como lo consiguió en la primera curva ¿no? cuando echa un poco hacia afuera a Hamilton y también te digo Hamilton un poquito optimista ¿no? o sea intentando meterse después de esa primera curva a ver si achantaba un poquito a Verstappen pero a ver Hamilton bro tienes que ser consciente que le estás intentando meter el coche a Max Verstappen que no se lo estás metiendo yo que sé a Latif y con el Williams ¿no? entonces un poquito motivado sigues tú un poquito optimista pero nada Verstappen no se no se dobló no se achantó ante ese movimiento de Hamilton y ya prácticamente desde ese momento continuó la carrera en primer lugar ¿no? después tuvo ese pequeño susto ese pequeño fallo en la relanzada de hecho él era quien iba a relanzar la carrera y justo en la última penúltima curva cuando estaba calentando sus neumáticos traseros se le fue un poco el coche de atrás hacia la parte de hierba y sorprendentemente no se le fue no se le fue el control del coche y después además tuvo la sangre fría de saber controlarlo y de relanzar la carrera en un momento muy bueno sinceramente así que lo que hizo ayer Verstappen fue un ejemplo a seguir toda la carrera este chico cada vez es mucho más inteligente y Verstappen que este año yo creo que tiene muchas posibilidades de lucharle a Hamilton el título mundial de pilotos y también de constructores así que nada dicho esto os digo que la declaración de Verstappen ha sido una carrera difícil sobre todo al principio era difícil mantenerse en pista luego según iban degradándose los neumáticos era clave escoger el momento perfecto para cambiar a los neumáticos de seco ha habido algún problema en la entrada a boxes pero por lo demás todo ha ido bien estoy contento con ello hemos trabajado muy duro y con estas condiciones tan complicadas hemos conseguido hacer un buen trabajo es una temporada muy larga hay que mantener la calma de hecho ahora mismo Matt Verstappen está en segundo lugar en la tabla de clasificación mundial de pilotos y Hamilton va en primer lugar solamente por una diferencia de un punto y fue gracias al punto que ayer consiguió Hamilton al realizar la vuelta rápida así que como veis el mundial de momento en estas dos carreras se aprieta muchísimo Max está en segunda posición Hamilton solamente primero gracias a ese punto extra que consiguió ayer gracias a la vuelta rápida así que como veis el mundial muy pero que muy apretado pero aún quedan 21 grandes premios si no recuerdo mal la temporada se acaba prácticamente a mediados de diciembre así que paciencia calma y a trabajar poquito a poquito y bueno a intentar solventar problemas que se han podido encontrar durante esta carrera también ya para acabar el tema de declaraciones en este vídeo bueno más que tema de declaraciones declaraciones sobre el gran premio pues gran premio vamos a finalizar con una declaración de Sainz porque para mí Sainz ya sabéis si habéis visto el vídeo de ayer del resumen de la carrera de Emilia Romagna para mí fue uno de los hombres iba a decir del partido pero no de la carrera sinceramente Carlos yo creo que ayer demostró que bueno que tiene muchísimo dentro de sí y eso que solamente lleva dos grandes premios además también Carlos como el resto de pilotos nuevos en sus escuderías han probado por primera vez su monoplaza en mojado y tampoco tenían muy claro cómo iba a funcionar ese monoplaza ni el punto de frenada ni nada por el estilo entonces también hay que tener muy en cuenta ese valor extra que le añade Carlos a la carrera que hizo ayer y es que sinceramente es uno de mis hombres de la carrera de ayer porque es que también al igual que Verstappen desde la salida ya se empezó a marcar un auténtico carrerón ayer Carlos tuvo luces y sombras luces por ejemplo pues eso acabar en una quinta posición en una muy buena quinta posición sí quinto si no recuerdo mal y también pues por ejemplo la salida que si no me equivoco remontó varias posiciones salía décimo primero y creo que se llegó a colocar después de la primera vuelta en octava o en o en séptima posición algo así por el estilo de verdad una salida muy pero que muy buena y después las sombras las pocas que tuvo pero que eran muy pero que muy oscuras fueron seguramente las salidas de pista salidas de pista porque la pista estaba mojada no sabía muy bien cómo el monoplaza iba a funcionar bajo los efectos de la lluvia en pista también te digo tuvo suerte de que tampoco perdió demasiado tiempo cuando se salía de pista Carlos Sainz porque a Ricciardo si no recuerdo mal le tenía ya a varios segundos por detrás de él pero sí que tuvo sombras algunas veces Carlos Sainz pero bueno son sombras que son permisibles sobre todo cuando es un piloto que lleva dos grandes premios con su monoplaza con su nueva monoplaza y además uno de sus grandes premios este último ha sido bajo la lluvia entonces sinceramente viendo la salida que se marcó y viendo la posición final en la cual ha acabado las sombras realmente no son muy importantes visto lo visto y viendo en general todo el trabajo que realizó Carlos durante el día de ayer así que mis 10s mis 10s para Carlos que ya os digo uno de mis hombres de la carrera del día de ayer vamos a ir ahora con una declaración de George Russell ya dejando de lado el tema de post-grand premio que también que también sería esta una declaración de post-grand premio pero ya más avanzada porque esta declaración de Russell va a ser sobre bueno el incidente que tuvo con George perdón con Valtteri Bottas ya vi ayer en los comentarios que es lo que pensabais sobre el accidente de Russell la inmensa mayoría yo diría que pensáis como yo que fue culpa de Russell y yo creo que también yo creo que también de hecho bueno os dejo la declaración y ahora lo comentamos cuando puedes revisar todo y mirarlo a cámara lenta y todo y desde ciertos ángulos de cámara parece muy muy diferente un ángulo de cámara hace que parezca de una manera u otra como dije cuando lo ves con las cámaras de circuito cerrado te parece bastante claro ¿se podía haber evitado? sí ¿fue Valtteri el culpable? probablemente no ¿podía haber hecho algo más? quizás ¿fui yo el culpable? ¿causa el accidente al derrapar? pero ¿me equivoqué al adelantar? no en absoluto habré sido tonto de levantar en esa posición me frustré más por la velocidad del incidente nunca había tenido un accidente al final de la recta cuando vas absolutamente al máximo y hemos visto todos los peligros de los deportes de motor muy recientemente para ser sincero habría reaccionado exactamente igual si hubiéramos estado luchando por la victoria por la novena posición o por la última simplemente pensé que era innecesario y evitable como dije Valtteri no hizo nada que estuviera fuera del reglamento pero tienes que tener en cuenta el elemento de responsabilidad y las condiciones hay ciertas cosas que puedes hacer de forma diferente cuando todo está estable pero cuando estás en una pista mojada hay un problema y estás empujando a alguien hacia la hierba a los parches de agua a 300 km por hora hay un riesgo alto de un incidente por eso me decepciona porque simplemente pensé que eso iba más allá de una falta de respeto realmente no hacia mí sino a una falta de respeto hacia estos coches bueno a ver en definitiva y en resumidas cuentas George Russell admite casi en su totalidad su culpa sí que es verdad que después dice que es interesante pensar que a lo mejor Valtteri Bottas le cerró un poco y además también hay que tener en cuenta o Valtteri Bottas mejor dicho tendría que haber tenido en cuenta las condiciones de la pista y demás todo esto lo estoy diciendo según lo que ha dicho George Russell y sí que tiene sentido porque además también Russell creo que dijo antes de esto me parece que era un poco triste que era un poco bueno pues extraño ver luchar a un Mercedes por la novena posición quiero recordar que en ese momento Bottas iba en novena posición y Russell en décima posición y la verdad ayer si no hubiese habido este incidente seguramente que Williams podría haber conseguido sus primeros puntos porque además ayer Latifi abandonó en la segunda vuelta ¿verdad? entonces hubiese sido un magnífico gran premio para Williams ¿qué pasa? que George Russell es que para mí es el que tiene la culpa porque sí que es verdad que Valtteri Bottas quizás quizás yo qué sé le achucha un poco hacia el exterior de la curva bueno de la curva de la pista pero de todas formas Russell yo creo que fue un poco ¿qué te digo? no fue demasiado agresivo y no se pegó tanto a Valtteri Bottas yo creo que a lo mejor también por el miedo o por la incertidumbre de oye ¿qué es lo que pasa? si quizás me acerque mucho a Bottas y estamos muy cerca más sobre todo si la pista está mojada ¿no? no sé fueron un conjunto de sucesos lo que pasaron en nada en un segundo en dos segundos en medio segundo que como resultado ocasionó esa gran colisión entre ambos ¿no? pero bajo mi opinión yo creo que Russell si no es al 100% el 90% de la responsabilidad lo tiene él y estas son cosas que sinceramente un equipo más top como por ejemplo Mercedes yo creo que no se puede permitir no se puede permitir fichar o escoger a un piloto con este tipo de errores ya ha hecho Russell errores en el pasado por ejemplo pues bueno yo que sé justamente en este mismo gran premio el año pasado ¿no? de hecho Russell yo creo que sigue teniendo la espina clavada de este gran premio porque este 2021 podría haberlo resuelto con una décima posición perfectamente para el equipo a Williams pero de nuevo tuvo que abandonar lo hizo el año pasado y ahora en 2021 también ha hecho lo mismo ¿no? entonces para mí Russell yo creo que si no es al 100% es el 90% culpable pero de todas formas también te digo ¿no? que Valtteri podría haber pensado bueno la pista está mojada tampoco le voy a chuchar tanto pero es que la verdad es que Bottas iba por su línea ¿no? iba por su línea de trazada tranquilamente y le dejó espacio suficiente para George Russell lo que pasa es que Russell no fue tan no te voy a decir valiente porque no ¿no? pero no fue tan yo que sé tan optimista de acercarse tanto a Bottas pisó la hierba a 300 por hora y encima mojado evidentemente se te va el coche te comes el de adelante no te comes el de atrás de milagro porque no estaba cerca Kimi o sea que bueno fue un espectáculo fue un show el accidente de ayer y fue también un show después la bronca ¿no? que le pegó Russell a Valtteri Bottas pero bueno finalmente después parece ser que viendo todo Russell admite la inmensa mayoría de su culpa debido a este accidente que provocó yo creo que él ayer en el trazado de Imola y ya para acabar el vídeo de hoy bueno pues vamos a traer una declaración de Toto Wolf hablando sobre este incidente sobre sus dos pilotos sí Bottas porque es su compañero perdón porque es su piloto de su escudería y George Russell porque también es un piloto suyo ¿no? al fin y al cabo está en Williams pero está ahí como en como te digo de forma cedida ¿no? por así decirlo entonces no está para nada contento y aquí os dejo sus declaraciones no estoy para nada contento estamos en un momento de reducir costes y ese coche básicamente ya lo podemos tirar a la basura necesito hablar con ambos porque dos no pelean si uno no quiere George creo que arriesgó demasiado pero Valdary tuvo unas primeras 30 vueltas malas y no debería haber estado ahí no ha habido un intercambio de palabras muy amistoso entre los dos pero necesitamos verlo otra vez quizás no es un 50-50 de responsabilidad pero no sé quién tiene más la culpa le repito a George que si hace un buen trabajo puede estar en un Mercedes pero si no lo hace puede acabar en la Renault Clio Cup hoy creo que estamos más cerca de la Renault Clio Cup George tiene mucho que aprender tiene que ver que delante hay un Mercedes y que la pista está mojada conlleva un cierto riesgo a adelantar en esas condiciones bueno como veis un palo bastante duro que le pega Toto Wolf a George Russell ¿no? diciéndole que bueno que como veis si hace un magnífico trabajo es perfectamente apto ¿no? para subir al equipo Mercedes pero si no incluso podría recaer a la Renault Clio Cup ¿no? sin quitarle mérito o prestigio a esta categoría pero hombre si la comparas con el Mercedes de la Fórmula 1 evidentemente bueno pues es una categoría bastante inferior ¿no? además Toto hace el trabajo de jefe de equipo ¿no? y por ese mismo lado protege más a Valtteri Bottas que a George Russell sobre todo indicándole que a lo mejor Russell fue un poco más optimista a la hora de adelantar a Bottas que bajo mi humilde opinión yo creo que no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver no yo creo que Bottas que Russell perdonarme hizo lo que tenía que hacer y además Russell lo ha dicho ¿no? esto lo hago para ganarme la novena posición o para intentar conseguir la primera posición ¿no? o sea de todas formas hubiese hecho el mismo acto y para mí Russell no se equivocó no se equivocó a la hora de adelantar o de intentar el adelantamiento se equivocó a la hora de trazar de trazar ese movimiento ¿no? adelantar estaba claro que lo tenía que hacer venía con mucho más ritmo venía con mucha más velocidad punta y era capaz de adelantar a Valtteri Bottas pero sí que verdad que a la hora de realizar ese acto esa acción de adelantar es la que está errónea ¿no? además también te digo ¿no? esto no hubiese ocurrido si Bottas no estuviese en esa tan mala posición en esa novena posición en la cual estaba si no recuerdo mal por tanto también le mete un poco de palo Toto Wolf a Valtteri Bottas Bottas que yo no sé vosotros pero yo creo que el próximo año va a estar más fuera de Mercedes que vamos que fuerín ¿no? pero bueno no sé qué es lo que mostraréis vosotros sobre esta declaración de Toto así que nada chicos y chicas hasta aquí este vídeo de hoy y como siempre os digo muchísimas gracias a todos vosotros podéis suscribir aquí a mi canal que a mí me ayuda muchísimo y me motiva día a día a seguir aquí con todos vosotros y vosotras y también me podéis seguir me podéis seguir perdón en mi red social favorita que es Instagram que ya estamos relativamente cerca de los 2000 seguidores así que ya sabéis chicos y chicas lo de siempre como siempre como siempre como siempre que siempre digo lo mismo muchísimas gracias y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gente adiós chau Gracias por ver el video.